¡Viva el Río! ¡El Río! ¡Uni carayos! ¡El hombre más bonito en el mundo! ¡Ataaa! ¡Ataaa! ¡Señor emisoramá! ¡Bien! 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 ¡EL Río! Esas cosas del amor, siempre soy corresponsivos Siempre es dolor, tengo22 Yiché stead�� suído La orden del amor, siempre soy corresponsivo Estamos como un animal que en mi vida y en mi vida Mae un rock a por dónde se cayó lágrimas de clamarilla Si por el moned고 nad DESCARDLADO, se croquis de alegría Un rock a por dónde se cayó lágrimas de clamarilla ¡Vamos! ¡Vamos! El hombre feliz, Capitón Soto del Perú Estamos en el castillo de Filipe ¡¿Qué vive el barato?! ¡Ven a ir en el castillo! ¡Ven! 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 ¡Ven a ir por la mano para la chave! ¡Ven a ir! ¡Ven a ir al marido! ¡Ven a irme! ¡Ay toma! ¡Ay toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah, toma, toma! ¡Ah! Así de, así, así de un saludo Por esa cristal, por esa cristal, por esa cristal Vete, 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 vete ¡Arriba de alza! ¡Arriba de alza! ¡Arriba de alza! El nombre más feliz del mundo, Julito Rayo Claro que sí, ahí está, los hermanos a punto Álvaro Jr. Y uno más feliz del mundo, Julito Rayo ¡Buena Javiercito! ¡Y ahora sí!